Chia Chabonita, la abuela más rara de todo Jalisco, es mi Guadalajara Y me gusta escuchar a los mariachis, cantar con las supertas canciones Oiré como suenan esos pitarones, y el Chavo tequila con los calentones Jalisco, la tierra que me sale del ánimo, gritar con dolor, abriré todo el pecho Escuchar a ese grito, que me gusta física, palabra dolor La mujer es Jalisco primero, lo mismo en los saltos que allá en la pan La mujer es Jalisco y la abuela más rara de todo Jalisco En la pancilla, la abuela más rara de todo Jalisco y la abuela más rara de todo Jalisco